Si a la vida, no a la minería, entre otras frases, era lo que se leía en las pancartas de los manifestantes ecologistas que llegaron a interponer este jueves 9 de octubre un aviso ante el Juzgado Ambiental y Fiscalía de Santa Ana. El aviso era para solicitar la investigación de la empresa minera transfronteriza Bluestone Resources, que tiene en la frontera con Guatemala un proyecto minero que amenaza no solo los cuerpos de agua fronterizos, sino todas las fuentes de agua dulce salvadoreñas, de acuerdo a los protestantes. De las comunidades de Metapán a la mina no hay quizás ni 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un proyecto minero donde lo piensan explotar por 11 años, ¿verdad? 11 años donde piensan sacar más de 33 millones de onzas de oro, porque todos los vertidos de la mina van a entrar directamente por el río Estúa, ¿verdad? Van a llegar al lago de Huija y del lago de Huija van a llegar al río Lempa. Usted sabe que en este país hay una ley que prohíbe la minería, pero ahorita de nada nos sirve esta ley si hay minería metálica en la frontera. Las ecofeministas advirtieron que Guatemala está próxima a aprobar los permisos ambientales que facilitarán la extracción de oro con minería a cielo abierto, es decir, excavar cráteres de kilómetros de diámetro en medio del bosque Chapín, contaminando y destruyendo todo el ecosistema circundante. Actualmente, la mina ya está haciendo labores de extracción de agua subterránea y dejando secos los mantos acuíferos que comparten tanto salvadoreños como guatemaltecos. Hace poco que fui a la minería Cerro Blanco y vemos que ahí están trabajando, bastante están trabajando porque están sacando agua y agua. Y los llevamos un gran impacto de ver que al lado arriba de la minería ya no tienen agua la gente. Ah, pues los afecta porque nosotros vivimos de la pesca y si el agua es contaminada no vamos a tener de qué vivir, no vamos a hacer ni cultivos porque trabajamos en las partes húmedas, hacemos milpa y todo. Y si somos contaminados nuestros lagos, entonces quiere decir que vamos a tener que emigrar y para dónde. Para la prensa gráfica, con imágenes y reporte de Oscar Reyes, Ernesto Amaya.